Puede parecer que no habrá más amanecer Puedo ver algo más Y si alguna vez el cuento no comienza bien al final Te voy a encontrar Cuando no me ves, no te puedo retener Y si no te pienso, tienes más Y cuando te vas Te quiero no olvidar Y cuando te vas Te quiero no dejar Oh, dejar Siento aparecer tus ojos una y otra vez Acércate, ya verás Para imaginar No necesito nada más Llévame Y déjate llevar Nunca pregunté Cómo fue que te encontré Sabes abrazarme Y despegar Te quiero no dejar Y cuando te vas Te quiero no olvidar Y cuando te vas, te quiero no olvidar Y cuando te vas, te quiero no dejar Y cuando te vas, te quiero no dejar Dararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video